Hablamos de los David ahora, Juan. Siga rápido, ¿no? Para Guido igual. Crecen rápido los chicos, así que ya les va a tocar. Por experiencia, les digo. Pero es lindo igual, eh, Guido. Sí, los David, bueno, teóricamente se tendrían que enfrentar hoy 19-30. Digo teóricamente porque ya venimos de una postergación importante. Ayer se pudieron poner al día tanto David Nalbandian que derrotó a Charlie Berlock, el chascomunense, el argentino también, que le sacó un set a David. Atención con Berlock que le hizo muy bien la victoria por Copa Divis para el equipo argentino. Pero escuchamos lo que fue en resumen este partido. Que me lo voy a tomar, digamos, distinto a lo que fueron todos los otros años de mi carrera. Cuando estás muy arriba en el ranking como que no tenés tiempo de nada y todo te lleva a seguir. Y ahora voy a elegir un poco más los torneos, elegir los torneos que me gustan. Jugar por ahí un poco menos también. Así que ir viendo a medida que va pasando la temporada, ir viendo cómo me voy sintiendo también. Por ahora que estoy muy bien, vengo jugando varios partidos de semana pasada, hoy. Y me siento entero, eso es importante. Y después es un día a día y semana a semana. Tampoco me vuelvo loco por el ranking y demás. Así que es ir disfrutando de los torneos que vaya a jugar. Decíamos 19-30, David y David enfrente. En Albandian enfrentando a Ferrer, el número 4 del mundo. Recordamos que ya se vieron las caras en este torneo en semifinales de 2012. Pero ahora será en segunda ronda. David dijo, claro, cada vez más difícil. Me la hace Martín Haidt como organizador de este torneo. ¿Cómo has visto de nuevo haber vuelto acá a la Argentina? ¿Cómo te trató la gente? Muy bien. Muy bien, fenomenal. Por un momento también está claro que el público no es su jugador local. Pero no sé, no creo mucho. Me animaron, me apoyaron. Y es bonito venir a Buenos Aires y sentirse así de querido. Yo creo que en pocos torneos tengo esta sensación. ¿Crees que este año quizás vas a tener la posibilidad de acercarte un poquito más a los tres primeros? Es difícil. Es difícil porque también Rafa está de vuelta. Luego hay muchos jugadores que vienen detrás. Juan Martín del Potro, Berditsch, Zonga. No lo pienso. Es importante pensar en el presente. Y intentar enfocar mañana lo mejor posible mi partido para poder ganar.